Vamos a ir hasta el jurado, por favor, les recuerdo que esta noche el voto secreto de Dali es muy importante para saber quién va a ir a pelear por esos dos millones de guaraníes y va a clasificar directamente a la décima ronda o quién tendrá que ir a salvarse de la capilla el próximo jueves. Importante. Chicos, bienvenidos. Buenas noches. Quiero arrancar con Dani, por favor. Estamos cortitos de tiempo. Dani, por favor, ¿qué le pareció la presentación del dúo? Dani Pesa. Buenas noches, Ruth y Esteban. Buenas noches, Dani. ¿Cómo están? Buenas noches, Dani. Bien, 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 bien. Bueno, bienvenidos a esta nueva ronda nuevamente. ¿Y qué tal fue la experiencia de trabajar juntos entonces? ¿Bien? Todo pasó súper rápido, pero súper bien. Nos entendimos, conectamos re bien, nos ayudamos muchísimo. Bien, chicos, bien, chicos. Quiero decirles que bien la presentación, bien en la energía, en el encare, me pareció súper correcto todo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ahora, vayamos a las partes que todavía tenemos que seguir trabajando. Esteban, especialmente, me gustaría que sigas insistiendo mucho en el buen manejo del micrófono. Porque se te iba un poco alejado, alejabas un poco y ya no se te escuchaba, ¿verdad? No es que no se te escuchaba propiamente, pero se te escuchaba bien. Pero plenamente. Maneja mejor el micrófono, conocele bien a ese instrumento, investiga, aprende sobre sus cualidades y todo lo que te puede ofrecer, ¿verdad? O sea, acercate a los compañeros de sonido que ellos te van a enseñar, te van a hablar, te van a comentar todas las técnicas que podés ocupar para de esa manera desempeñarte mejor con el micrófono, ¿verdad? Me faltó un poco de fuerza en algunas frases tuyas, Esteban. Como que no envolvía bien la fuerza que necesitaban ciertas frases, ¿verdad? Y algo, bueno, definitivamente Ruth estuvo mucho mejor, muchísimo mejor. Ella sí le, digamos que le puso un poco más de fuerza, pero en las partes del rapeadito ese le quedaba un poco bajo, le quedaba súper bajo. Entonces, había ahí un pequeño problema de, inclusive con el aire, a ambos les pasó eso, tuvieron cortes de aire. Por el movimiento, ¿verdad? También por el movimiento, acercamiento al micrófono. Bueno chicos, en la parte de los arreglos, me pareció que hubo algunas pequeñas descoordinaciones, desafinaciones en la armonía. Pero bueno, yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer muy bien, así que sigan ensayando, sigan practicando. No dejen nunca de hacer eso, todos los días a full, a full y a full, ¿eh? Así que, fuerza. Muchísimas gracias. La calificación, por favor, de Dani. A ver, ¿cuánto puso Dani? Vamos chicos. Hoy se puso complicado. Y es un 3,7 de Dani. Fotos secretos que ya lo conocemos en segundito de Lali, por favor. Bueno, podía haber sido peor, realmente. Me pasó algo que no me gustó, cómo cantaron. Por momentos yo te escuchaba a vos muy baja, a Ruth y a él muy alto. Y estaban así como en unos niveles diferentes. El inicio, Esteban estuvo un manto de piedad, el inicio de la música. Vos sabés que, Ruth, tu actitud me gustó mucho. Se nota tu crecimiento escénico. No le digo eso a Esteban porque yo sé que Esteban viene ya de otra escuela. O sea, no podemos negar el desenvolvimiento y el actin y el disfrute, que eso sí se nota. O sea, es como que por momentos yo me olvidaba que no me gustaba cómo estaban cantando, pero me gustaba el actin, el baile, eso. Y eso también es forma parte. Es un todo, realmente. Me gusta que Ruth, como que se quedó con algo de Ivechi, ella. Está bueno eso. Es una energía muy interesante, sí. Esteban, tu energía es muy interesante también como intérprete. Yo siempre te digo eso. Ahora sí con el tema de la música y cómo cantaron lo que es. Ya lo sabrán. Pero bueno, para adelante. Tranqui, gracias. Bueno, vamos a ver. Ya lo sabrá ese qué miedo. Vamos al voto secreto. Ten minutitos, por favor. Maestro Magui, adelante. Buenas noches, Ruth y Esteban. Buenas noches, Marcio. ¿Qué más agregar? Maestro Magui, sigue esto. Sí, Esteban, entraste raro y quería volverte, encontrarte. No te vi encontrar nunca. Fue un constante problema. En el final, por ahí, comencé a verte. Pero problema de afinación, Esteban. No sé, Dani. Yo vi muchos problemas de afinación. Más que nada. Claro. Hoy, lastimosamente, no fue la mejor noche de ustedes. Creo que no se escucharon. Viste, creo que no se escucharon. Practicar uno más arriba, otro más abajo, o estar iguales. Era una cosa muy descoordinada. Que no... La armonía. Sí, la armonía. Que yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no se conectan? A nivel de voz. Era muy desparejo. Era algo muy raro. Muy loco era. No... No... No sabía... No sé de dónde agarrar. La sensación que me daba esa. Que... No se escuchaba. Ajá. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Es que no sé. Creo que sí nos escuchábamos. Pero creo que es un problema más de adrenalina y de los movimientos que nos pudimos hacer. Sí. Y bueno, chicos. Fuerza. Gracias. A ver, ¿cuánto? 3,7. Igual buena la calificación, ¿eh? Sí, señor. Bien, la verdad. Y el cuarto jurado, señor Valiente, ¿cuánto le puso a este equipo? Cuéntenos. ¿Qué es lo que dijo la gente? 4.38. Muy bien, eso. 4.38 es como que mete un poco de oxígeno a este dueto. Sí. Mete oxígeno. Mamita. Ojo, ¿eh? Así es. Atentí. ¿Qué queremos de mensajitos, señor Valiente? Vamos, Ruth y Esteban. Van llegando muchos mensajes para los chicos y el público se están manejando así. Excelente cantante. Esteban y Ruth, saludos desde San Lorenzo. Gracias. Aguante, San Lorenzo. Ah, hay que anotar las ciudades, chicos, ¿eh? Por otra parte, fuerza, Ruth y Esteban desde Antequera. Mirá qué lindo. Gracias, Antequera. Muchísimas gracias. Muchas ciudades. Bueno, gracias a los mensajitos de WhatsApp, también las plataformas digitales. ¿Y cuál es el promedio de este equipo, de este dueto, por favor? 13,92 de promedio, chicos. Ahí, ¿eh? Ahí nomás. El voto secreto del alia. Hay que ver cómo sigue esto, por favor. Gracias, equipo. Vamos a prepararnos para conocer el voto secreto. Vamos. Un minutito.